Bueno, damos comienzo aquí. Comenzamos. Ya tenemos un nuevo torneito en balance. Tenemos el Pirate Piranha Garden. Ronda 1-2 contra Raxeo. El Pirate Piranha Garden. Primera interacción con Raxeo. Down throw a upper. 21%. Pero bueno, muy bien. Raxeo bastante agresivo. No ha sido tocado por ahora en el comienzo, pero bueno. Y aquí está. Comienzan las interacciones de Raxeo. Unas muy pequeñas y ya tiene bastante fe. Riven. 34.50. A ver. Un buen tipper del backer. Ya lo colocan. Y ahora tiene la ventaja del porcentaje. Un buen tipper. Un buen tipper. Un buen tipper. Siguiendo las acciones. Vemos que cada... Leo está esperando que... Pero Excelente contra el porcentaje del Raxeo. Bastante even. Ok. Muy bien. hopper, casi lo atrapa con ese hopper, pero muy bien a ver no te quedes, le conecta un fuerte fogón smash pero aún más especial para estarse encima de la primera stop ok, un extraño hopper por ahí, gobsmash no conecta ese hopper que apenas conecta pero no puede conectar a hopper va bastante por si ven, simplemente 0.06 ok, otro hitmap no se termina de quitar ese primer stop 4, ahora el de la ventaja yoga y un poco no, no lo termina de conectar no se quiere morir en esta primera stop ya van casi 2 minutos y no se han quitado ni siquiera la primera stop fer, sigue vivo violent a ver, estoy buscando el bait con el fogón smash pero el fer ya se necesita para quitar la primera stop a racceo y muy bien, salto corto de nuevo estamos emparejados pero ahora yo es el que tiene la primera interacción en caso de un stop y solo le bastó un actil incluso por separar un porcentaje ambos jugando muy pacientes a ver muy buen DI haciéndole los B para evitar que le golpea el backer ya perdí su salto, no le quedaba más cuidado, racceo ya en su último stop de este juego número 1 ok, racceo va teniendo bastante presión recortando la distancia muy bien cayendo con SSID pero aún no es suficiente no conectó con el hitbox fuerte no conectó con el hitbox fuerte no es útil pero aún yo es si le vi yo es si aferra a esa segunda stop pero ha jugado bastante bien en esta última porque ha evitado hacer ahorita recibir pocos golpes pero poco a poco yo es lo está cocinando oh, uuuh casi conecta ese backer no salió demasiado arriba ok, excelente SSID ya estamos en la última stop de ambos y quedan ya quedan casi 3 minutos para finalizar este juego 1 a ver back y ah, estaba sin salar yo ese llevo el juego número 1 bueno, vamos a ver a dónde llevará Raxceo a este juego número 2 estuvo bastante parejo pero yo ahí realmente pudo, bueno eso viene de recurrir a salir a buscarlo ok, vemos un cambio de personas ahora Raxceo jugará Wolf este juego número 2 nos vamos a en este caso a Town & City ok, esta es la primera instalación para Joey ok, con expresiones lo agarra con el B Raxceo ha hecho muy bien evitando todas las acciones todo lo que sigue después de los followers de los B de baile pero en este caso como número 2 vemos un Joey mucho más adaptado ok, buenas entradas con los Nets y agachándose evitando que le golpere el backer de Wolf y ya se confirme suficiente para quitarle la primera de la Raxceo comienza súper sólido ok, continúan las acciones me extraño dar un smash esperando la Raxceo vamos a ver ok, buen ferro cuando Joey y lo agarró con el backer y le quita la segunda stop ya yo voy con un excelente momentum de la raxceo pero bueno aquí vemos que poniendo que poniendo esa ventaja muy buena del vídeo el hopper literalmente la punta se lo decima pero no puede congretar el escudo, tenía que ganar y ya se la quitó bueno, llevaba joe, un marco, es una cambra que está bien demasiado difícil para recuperar el acceo y un joe que está comodísimo con dos stocks buscando un juguito más paciente buscando hacer un pan para recuperar el escudo y poder concretarlo pero bueno, poco a poco, este rato se está recuperando terreno pero, un poco sencillo, yo dejé que está aquí pero, uuuh, que sé, buscando ese tu frame congretar buscando conectores de fútbol smash ok, buscando ya los Dante y la upper y el Hedgehog con el Hedgehog excelente jugador por parte de Joe, quien se lleva el set 2 a 0 porque me voy a used a... ay cantero que eso se rebrinca cuando ya esto cuesta pero, aunque... jajajaja jajajaja jajaja ver... no puede también fútbol jajaja no puede hacer nada tope